La secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio, en compañía de autoridades estatales y municipales, así como de la 21A Zona Militar, rindió protesta a 60 escoltas del nivel primaria y secundaria, esto dentro del programa Sembrando Banderas. En el estadio Venustiano Carranza, donde se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento, la funcionaria estatal llamó en su discurso a las niñas, niños y adolescentes a ser dignos estudiantes, así como a construir su futuro responsablemente. Durante el evento se entregó el Lávaro Patrio a escoltas de 30 escuelas del nivel primaria y 30 del nivel secundaria, esto con la finalidad de crear conciencia entre los alumnos sobre el valor del resguardo de la enseña nacional. Así también el programa Sembrando Banderas reconoce a los alumnos que han destacado por desempeño desde sus centros educativos. Para respuesta, Lilia Martínez.